Sí, es cierto. Es la verdad, y tú bien lo sabes. Aquí está Harry. ¿A qué vienes? ¡Le lee mi botón, Potter! ¿Podemos hablar? ¡Claro! ¡Apestas, Potter! Dragones. Es la primera prueba. Hay uno para cada uno. ¡Vámonos, Cedric! ¿Hablas en... ¿En serio? ¿Y, eh... ¿Flair y Krom lo saben? Sí. ¡Vámonos! Gracias. Y escucha sobre los botones. Les pedí que no los usaran. No te preocupes. No quiero que exploten, pero explotan. Siempre me pasa. Aunque admito que el fuego es fascinante. Eres un verdadero tonto, ¿lo sabías? ¿Eso crees? ¡Eso creo! ¿Algo más? Sí. Aléjate de mí. Bien. Ahí está Potter. ¿Por qué tan tenso, Potter? Mi padre y yo apostamos. Le dije que no durarás ni diez minutos en el torneo. ¿Qué crees que dijo? ¿Que no dudarías ni cinco? Me importa un bledo lo que tu padre diga, Malfoy. Mira, él es vil y cruel. Y tú eres patético. ¡Maldito! ¡Oh, no lo harás! ¡Eso te enseñará a no encantar a nadie de espaldas! Eres un tancionero. ¡Cobarde! ¡Deshonesto! ¡Profesor Moody! ¡Pecativo! ¿Qué está haciendo? Enseñando. ¿Ese es un estudiante? De hecho, es un hurón. ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Sácalo! ¡Mi padre se enterará de esto! ¡Es una amenaza! ¡Profesor Moody! ¡Es una amenaza! ¡Profesor! ¿Podría contarte historias de tu padre que te erizaría la piel, muchacho? ¡Alastor! ¡Y ten cuidado! ¡Alastor! Aquí nunca usamos la transformación como castigo. Creo que Dumbledore se lo dijo. Tal vez lo mencionó. Pues será mejor que no lo olvide. ¡A clases! Tú, ven conmigo.